Acaba de llegar hace minutos nada más a la ciudad de Villarrica. Allí la esperaban con ansias, sobre todo para felicitarla por sus logros. Vamos a escucharla brevemente. Les quiero agradecer que estén así en mi ciudad natal. De verdad que estoy emocionada, le decía muchísimas gracias por eso. Gracias al corazón. Les quiero mucho que me den un acto natal conmigo. Muchísimas gracias por el apoyo. Explíqueme esto. Yo creo que ya llega, ya llega. Muchas dificultades la escuchamos. Ella junto a su madre, quien la acompañó en todo momento, siguió el paso a paso de lo que fueron estos días realmente decisivos en su vida. Y ahora llegan hasta su ciudad natal en donde la espera justamente su abuela, una mujer fuerte, también protagonista de su vida. Porque las tres mujeres se acompañaron a lo largo de todos estos años. Inclusive ya contaba la abuela que la mamá dejó de trabajar para poder acompañar a su hija y todas las responsabilidades que tenía por cumplir. En este momento celebra toda Villarrica con la llegada de su reina de la Miss Paraguay para Miss Universo, quien salió nada más y nada menos que en el segundo lugar. Estamos hablando que después de la Miss Universo ya está Nadia Ferreira. Y como muchos dicen, se merecía la corona. No solamente por su belleza, que es exuberante, sino también por el talento y las virtudes que la caracterizan. Bailando inclusive ya allí la vemos con el contento de todos sus compueblanos y seguimos compartiendo estas imágenes muy emotivas. Gracias. 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 Gracias.